Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Estos son nuestros titulares. Maduro dice que Estados Unidos quiere ir a una guerra para desmembrar a Rusia. Una dictadura mediática de Occidente contra el mundo para justificar una escalada que pudiera llevar a una guerra desastrosa, a una tercera guerra mundial. Se están alineando económica, política, diplomática y militarmente Occidente para ir a una gran guerra contra Rusia. Sigue aumentando la crisis ruso-ucraniana con el anuncio de armas de Occidente para Ucrania. Aliados hemos hecho mucho y estamos decididos a hacer más, tanto ahora como a medio y largo plazo, para ayudar a los valientes ucranianos a defender sus hogares y su país y hacer retroceder a las fuerzas invasoras. Los aliados también estamos apoyando e intensificando la ayuda humanitaria y financiera. Hemos debatido qué más haremos, incluida la asistencia en materia de ciberseguridad y el suministro de equipamiento para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas y biológicas. Boris Johnson llega a Ucrania para tener contacto con Zelensky. Pentágono dice que está proporcionando inteligencia para luchar contra Rusia. Borrell dice que esta guerra se gana en el campo de batalla. Avión de carga se parte en dos en el aeropuerto de Costa Rica. Ucrania dice que existe la posibilidad de ataques desde Bielorrusia. La Pudeno-Busia se trata a la franco de tropa, no los enemigos para el terraини por no resistencia. Los equipos se tocan a normalidad. LaPSB se realizan de la guardia de la barra del Torino de la franco-racado y de la operación de la fuga en la zona lucha del área. LaPSB es la tropa de la parte de laisoia. LaPSB es la tarifa de la franco-carina y de lavaría. LaPSB es significado para hacer una situación de la mayoría de las bases de la perspectiva del torino de la industria. LaPSB es la resistencia de laura de la gana y la rueda de la izquierda. El abandono del carbón de la Unión Europea primero afectará al bloque, dice el ministro de la Energía en Rusia. Al menos 30 personas perdieron la vida y alrededor de 100 civiles resultaron con lesiones después de que un misil Tosca-U impactara el viernes en la estación de trens de Kramatorsk, controlada por Kiev. La parte ucraniana afirma que la culpa la tienen las tropas rusas. Fueron cómplices en el ataque con misiles, sin embargo, los sistemas de misiles tácticos Tosca-U no están operativos ni en Rusia ni en las repúblicas del Donbass, dice el ministerio de la defensa de Rusia. Aseguró que se trata de otra provocación del gobierno de Kiev, realizada con armamento que solo emplean las Fuerzas Armadas Ucranianas. China refuta la suspensión de Rusia de la ONU y dice que Rusia pertenece legítimamente al Consejo de los Derechos Humanos. Bordi Johnson arremete contra el gobierno de China por no condenar la invasión de Rusia a Ucrania y lanza una pregunta a Xi Jinping. China, hay una pregunta muy interesante que abordar y es si realmente quieren estar asociados de cerca con lo que se está haciendo en Buxa. Si realmente quieren estar asociados de alguna manera, condenando o de alguna manera apoyando al régimen de Vladimir Putin. Creo que con el paso de los días, esta pregunta se ha vuelto cada vez más difícil para China. Esa es mi impresión. El ministro de Relaciones Exteriores de China en rueda de prensa expresó que la ONU sienta un peligroso precedente y que esto de expulsar a Rusia de la ONU intensificará aún más la confrontación. El proceso de redacción de las resoluciones pertinentes no es abierto y opaco, ni celebra consultas con todos los Estados Unidos. Los miembros, como es habitual, ni escuchan ampliamente las opiniones y esta práctica solamente exacerbará la división de los miembros del Estado. No, es de última hora. Intensificará lo que es la confrontación entre las partes. No hace más que avivar el fuego. Y no favorece a la desescalada de los conflictos, no. Esto favorece el avance de las negociaciones de paz. Tratar la composición del Consejo de los Derechos Humanos de esta manera creará un nuevo y peligroso precedente, intensificará la confrontación y tendrá un mayor impacto en el sistema de gobernanza de la ONU con graves consecuencias. Proponen a Bielorrusia como garante de seguridad en Ucrania. Y a ti, a los ucranianos, que nosotros nos veremos obligados a celebrar una especial operación para liberar a estas personas, zonas. Tal operación especial se llevó a cabo con toda nuestra gente de liberación. No profundizó en los detalles de la TAN, esta especial operación, pero necesitamos a todos los hombres que realizaron la operación especial para darles premios, brillantemente. China cuestiona a los países aliados de Estados Unidos que defienden la paz. Aquellos países que envían armas y proponen sanciones no pueden reclamar diálogos, ni mucho menos la terminación del conflicto entre Rusia y Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea prometió a Ucrania estudiar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en el verano. La presidenta de la Comisión Europea ha entregado en persona durante su visita al presidente Zelensky un cuestionario que permitirá a Ucrania avanzar en la obtención del estatus de candidato a entrar en la UE. Ursula von der Leyen ha destacado que la UE ayudará a Ucrania para que la tramitación dure semanas. Ha añadido que Rusia se sumirá en la decadencia económica, financiera y tecnológica, mientras que Ucrania marchará hacia un futuro europeo. Se avecina una nueva era de inflación para el mundo, dicen expertos funcionarios de prestigiosos bancos mundiales. Japón lo piensa dos veces para imponer más sanciones a Rusia. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos planea visitar a China el fin de semana y China le envía un fuerte mensaje a Washington. Bienvenidos a la información, aquí está el desarrollo de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Este es el momento dramático en el que un avión de carga se partió en dos en una pista de Costa Rica. Después de que un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Costa Rica, el avión que ustedes están viendo, el Boeing 757-200, se vio obligado a realizar un desvío de emergencia luego de una falla en el sistema hidráulico, según la prensa internacional, mientras volaba a Guatemala el jueves en la mañana. La aeronave operada por Deusipos Eiji solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional Juan Santa María poco después del despegue. Después de un aterrizaje turbulento, el avión DHL se salió de la pista y se partió en dos. Imágenes que están dándole la vuelta al mundo, donde muestran las secuelas del accidente después de las 10 de la mañana cuando los bomberos se apresuraron a rociar los restos con espuma. La cola del avión se separa notablemente del Boeing 757-200, mientras se extiende sobre un campo de hierba junto a la pista a la luz de los espectadores. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a países occidentales de seguir un plan para desmembrar Rusia e iniciar una guerra contra el país euroasiático. El jefe del estado denunció que el mundo es testigo de una dictadura mediática por parte de Occidente, alertando que los occidentales quieren justificar una escalada que pudiera llevar a una tercera guerra mundial. Una dictadura mediática de Occidente contra el mundo, para justificar una escalada que pudiera llevar a una guerra desastrosa, a una tercera guerra mundial. De hecho, conforme al mandatario venezolano, los medios se están alineando económica, política, diplomática y militarmente con Occidente para ir a una gran guerra contra Rusia. Se están alineando económica, política, diplomática y militarmente Occidente para ir a una gran guerra contra Rusia. Maduro enfatizó en que el mundo actual que está resurgiendo las prácticas fascistas y nazistas, así como las tendencias contra las que Venezuela ha venido luchando. Los ministros de Exteriores de la OTAN recordaron este jueves aumentar la ayuda militar a Ucrania para que haga frente al conflicto con Rusia. Según el medio AP, hubo un mensaje claro en la reunión de hoy de los aliados que deben de hacer más y están listos para hacer más, para proporcionar más equipos y se dan cuenta y reconocen la urgencia, indicó tras una cumbre en Bruselas por parte del secretario general de la alianza Jane Stoltenberg. Los aliados hemos hecho mucho y estamos decididos a hacer más, tanto ahora como a medio y largo plazo, para ayudar a los valientes ucranianos a defender sus hogares y su país y hacer retroceder a las fuerzas invasoras. Los aliados también estamos apoyando e intensificando la ayuda humanitaria y financiera. Hemos debatido qué más haremos, incluida la asistencia en materia de ciberseguridad y el suministro de equipamiento para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas y biológicas. Estados Unidos y el Reino Unido hablaron explícitamente de la determinación de ayudar a Ucrania, así como el secretario de Estado, Antony Blinken, admitió que Washington está mirando de manera general en este momento que no solamente brinda y que continuará brindando, sino que también hay sistemas adicionales que podrían marcar la diferencia. El primer ministro del Reino Unido llegó este sábado a Kiev, donde se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comunicó el vicejefe de la oficina del presidente ucraniano, Andrzej Zbiga. En este momento, la visita de Boris Johnson a Kiev comenzó con una reunión cara a cara con el presidente Zelensky y escribió el funcionario en su página de Facebook, acompañando la publicación con una fotografía de Johnson y Zelensky. Gran Bretaña es líder en el apoyo de la defensa de Ucrania, líder en la coalición contra la guerra, líder en sanciones contra el agreso ruso, agregó Zbiga. La llegada de Johnson a la capital ucraniana no se había anunciado previamente por seguridad. Posteriormente, el mandatario Zelensky confirmó la visita del primer ministro de Gran Bretaña, publicando imágenes con el político británico. El portavoz del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, John Kirby, admitió este viernes que la información de inteligencia que Washington está ofreciendo a las fuerzas ucranianas, esta podría ser llevada para hacer ofensivas del ejército ucraniano, según RT. El monstruo del Pentágono afirmó que durante una sesión informativa, el objetivo de Estados Unidos es ácido y va a ser ayudar a Ucrania a defenderse, y esto incluye herramientas, ya sean armas o sistemas y municiones de información, para que puedan hacer lo mejor, lo posible. Subrayó también que van a ayudar a los ucranianos a defenderse. Nos referimos a un esfuerzo global, no a un esfuerzo táctico, ya sea en posición de defensa o a un contraataque, señaló. Y estamos tratando de darle información e inteligencia útil, que les permita defenderse, retroceder, resistir y luchar contra Rusia. Y si utilizan esta información para llevar a cabo un contraataque, que así sea, subrayó el funcionario del Pentágono. Asimismo, Kirby aseguró que Washington está haciendo todo lo posible para proporcionar a parte ucraniana herramientas y algunas de ellas influyen información útil que pueda utilizarse para contribuir al acto de defensa de su país. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Política y Seguridad, Joseph Borrell, aseguró este sábado que el conflicto en Ucrania se resolverá en el campo de batalla y prometió un envío de más de 500 millones de euros a ese país. Dijo Borrell, esta guerra será ganada en el campo de batalla. Está en marcha 500 millones de euros adicionales del Fondo Europeo para la Paz. Las entregas de armas se adaptarán a las necesidades de Ucrania, escribió Borrell en su cuenta de Twitter. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dice que existe la posibilidad de ataques aéreos con misiles contra Rusia desde el territorio bielorruso. El portavoz de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Supun, dijo el viernes en una sesión informativa diaria que Bielorrusia estaría realizando las actividades operativas y de combate en los campos de entrenamiento en todo el país. En el torno del territorio de la Paz. En el territorio de la Paz. El territorio de la Paz. проводят actos operacionales y de la investigación de la polígona por toda la región. A 4 batallones y actos grupos se convirtieron para hacer tareas de la seguridad 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 de la región. Dejeme la certeza de la demanda de la ráqueta y avión de la seguridad de la región de la región de la región de la región. Afectaría primero a sus miembros. Esta fue la advertencia que hizo el ministro de la energía de Rusia. Según el diario TASS, dice que la decisión de la Unión Europea de cancelar la importación de gas ruso, de carbón ruso, afectará en primera medida a los estados inamistosos, dijo el mismo ministro de energía ruso, Nikolai Shulginov, citado por el canal oficial Telegram en el ministerio. Según el funcionario, las decisiones de los países de abandonar el carbón ruso en primera instancia tendrán un efecto material para ellos y es bastante difícil sustituir el carbón a la vez, teniendo en cuenta que las propiedades de calidad, por lo tanto, la transición será por lo menos larga y además los precios del carbón serán mucho más altos debido a la logística, dijo el ministro. El carbón ruso se reorientará hacia mercados alternativos, agregó Shulginov. La Unión Europea introdujo el quinto paquete de sanciones dirigido al carbón ruso, entre otras restricciones. La potencia de China envió un mensaje a la Unión Europea que los puso helados a todos. Hablamos del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhang Lijian, ha comparecido en una rueda de prensa en Beijing y en su declaración ha condenado la suspensión de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La resolución correspondiente suspenderá la pertenencia legítima de Rusia al Consejo de los Derechos Humanos. Este asunto debe tratarse con extrema precaución basándose en los hechos, en la verdad, la calma, objetividad y racionalidad. Estas fueron las declaraciones del funcionario chino. El gobierno de China debe abierto a los Estados Unidos en la ley de la ley de la ley de la ley de la ley. Por lo tanto, el hecho de este hecho debe ser muy importante en la verdad y la verdad. De otro lado, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha criticado duramente a China el hecho de no haber condenado enérgicamente en el Consejo de los Derechos Humanos la invasión de Rusia en Ucrania y los acontecimientos de Busha en Ucrania por parte de las tropas rusas. Estas son sus declaraciones. China, hay una pregunta muy interesante que abordar y es si realmente quieren estar asociados de cerca con lo que se está haciendo en Busha. Si realmente quieren estar asociados de alguna manera, condenando o de alguna manera apoyando al régimen de Vladimir Putin. Creo que con el paso de los días, esta pregunta se ha vuelto cada vez más difícil para China. Esa es mi impresión. El ministro de Relaciones Exteriores de China en rueda de prensa expresa, la ONU sienta un peligroso precedente que va a intensificar aún más la confrontación. Así se refiere Saul Hian a la suspensión de Rusia en el Consejo de los Derechos Humanos. El proceso de redacción de las resoluciones pertinentes no es abierto y opaco, ni celebra consultas con todos los estados. Los miembros, como es habitual, ni escuchan ampliamente las opiniones y esta práctica solamente exacerbará la división de los miembros del estado. Notas de última hora. Intensificará lo que es la confrontación entre las partes. No hace más que avivar el fuego. Y no favorece a la desescalada de los conflictos. No. Favorece el avance de las negociaciones de paz. Tratar la composición del Consejo de los Derechos Humanos de esta manera creará un nuevo y peligroso precedente. Intensificará la confrontación y tendrá un mayor impacto en el sistema de gobernanza de la ONU con graves consecuencias. De otro lado, Rusia afirma que Viero Rusia podría ser uno de los estados que podrían catalogarse como garantes de seguridad y que desempeñe un papel en las negociaciones de paz ruso-ucranianas. Así lo dijo Sergei Larroff, quien es el ministro de Asuntos Exteriores, que este viernes le dijo a los medios de comunicación que un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia en el marco de las negociaciones en curso debe de ir acompañado con garantías de seguridad dada la condición neutral y no nuclear de Kiev. Entonces, esto fue lo que dijo el ministro de Rusia. Nosotros propusimos que Rusia esté entre los países garantes. Ha dicho Larroff en una rueda de prensa conjunta con su par armenio, Aratán Mirzoyan, en Moscú. A juicio del funcionario de Rusia, dice que los garantes de seguridad, los vecinos ucranianos, les gustaría ver a todos los países conindantes y a otros estados, incluidos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larroff, en una conferencia de prensa conjunta luego de las conversaciones con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyan, manifestó que su país nunca traicionará a sus aliados en transancásico por el bien de los juegos geopolíticos. A diferencia de Estados Unidos y Francia, que en un frenesí rusofóbico están dispuestos a sacrificar el destino de la región y el asentamiento de Karabaz. En referencia al papel de Minsk en las negociaciones entre Moscú y Kiev, el ministro ruso ha dicho que Bielorrusia, el país de Alexander Lukashenko, es una excelente plataforma para que el diálogo continúe, aunque todo depende de los acuerdos de las partes y no pueden descartar reuniones en otros países y en otras sedes. Hemos gastado que ni siquiera hemos notado a entender que después de la guerra no pueden ser negociaciones sin participación de Bielorrusia, ya que nos han involucrado en esto. Todos los países occidentales están ahí, en estas negociaciones. La posición debe sonar natural. Bielorrusia, no partimos derecho que estamos en una canasta que fue cargada desde Rusia, no. Nosotros suponemos que esta guerra, detrás de la valla de nuestro país y de ella, tiene un gran impacto en la situación de Bielorrusia, mientras aún se duda de la unión. En las últimas horas, China está moviendo bastante lo que son las declaraciones en contra de Occidente. Según Hispan TV, China está cuestionando la intención proclamada por los países occidentales de defender la paz en Ucrania, mientras al mismo tiempo proporcionan armas a este país. Y estas declaraciones son un dardo en la OTAN. En una conversación telefónica sucedida este jueves, el asesor diplomático del presidente francés, Emmanuel Bonn, y el canciller chino, Wang Yi, hablaron sobre las preocupaciones del impacto negativo de la crisis ucraniana disparada tras la invasión de Rusia a este país. El jefe de la diplomacia china denunció la retórica de Occidente sobre la pugna, a lo que, a su juicio, solo va a estimular una mayor intensificación de los conflictos. Esto dijo el funcionario. No podemos pedir a gritos. Un alto al fuego para detener la guerra mientras transportamos continuamente un gran número de armas y equipos avanzados para intensificar aún más el conflicto, aseveró Wang Yi, diciendo que no se puede reclamar el apoyo al diálogo de paz mientras se imponen más sanciones unilaterales de fondo. De acuerdo con el funcionario de China, la crisis que tiene Rusia y Ucrania tiene su origen en el desequilibrio de la seguridad de Europa en la última distancia y se necesita reconstruir un marco de seguridad europeo equilibrado, eficaz y que sea sostenible y que se base en el principio de la indivisibilidad de la seguridad. Al llamar a todas las partes a crear el entorno y las condiciones necesarias para promover las conversaciones de paz y no instigar a avivar las llamas, destacó que Pekín espera un pronto alto al fuego y un restablecimiento de la paz por lo que está haciendo esfuerzos a su manera desde China. Avanzamos con más información. Mucha atención porque la Unión Europea en las últimas horas dijo que va a revisar la adhesión de Ucrania a este organismo en el verano. Así lo prometió la Presidenta de la Comisión Europea tras llegar a Kiev de visita. La alta funcionaria prometió además interceder que la solicitud de la membresía avance lo más pronto posible. La Presidenta de la Comisión Europea ha entregado en persona durante su visita al Presidente Zelensky un cuestionario que permitirá a Ucrania avanzar en la obtención del estatus de candidato a entrar en la UE. Ursula von der Leyen ha destacado que la UE ayudará a Ucrania para que la tramitación dure semanas. Ha añadido que Rusia se sumirá en la decadencia económica, financiera y tecnológica mientras que Ucrania marchará hacia un futuro europeo. El contexto de esta nota es la siguiente, amigos de Noticias de Última Hora. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el actor representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Política, Joseph Borrell, este viernes entablaron conversaciones con el Presidente ucraniano Zelensky en el marco de la visita que incluyó varios líderes de la Unión Europea. La Presidenta de la Comisión, von der Leyen, habló de hacer todo lo posible para ayudar al país de los pasos necesarios para asegurar la membresía al bloque político, informó Reuters. Dijo la funcionaria, nuestro objetivo es presentar la solicitud de Ucrania al Consejo Europeo este verano, aseguró von der Leyen en la prensa de camino a Ucrania. De acuerdo con el diario de Iruistein, la funcionaria prometió interceder para que la solicitud de la membresía avance rápido y reveló que normalmente pasan años antes de que el Consejo de la Unión Europea acepte recibir la petición de adhesión en el caso de Ucrania, se hará en una o dos semanas. En esta declaración escrita de von der Leyen, con motivo de su visita a Ucrania, informó de la entrega de un cuestionario al Presidente Zelensky como parte del inicio de las conversaciones para la integración. Ucrania ya está estrechamente alineada con la Unión, por lo tanto, aceleraremos el proceso tanto como podamos, dijo la funcionaria. Mucha atención, porque en las últimas horas, Jensaki dijo que Estados Unidos no planea relajarse con las sanciones en contra de Venezuela para reemplazar el petróleo ruso. Dardos a Miraflores. Señoras y señores, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jensaki, este viernes dijo que Estados Unidos no ha planteado relajarse con las sanciones que se están implementando contra Caracas para reemplazar el petróleo ruso con el crudo venezolano, tras ser preguntado durante una red de prensa de al menos de algunos reportes que apuntan a que Washington estaría estudiando esta opción. ¿Qué dijo Saki? No soy consciente de que esté bajo consideración y se le invitó a responder la portavoz a continuación. La periodista volvió a dirigirse a Saki para precisar si existe la posibilidad de que la Casa Blanca cambie su decisión en el futuro. Sin embargo, la vocera volvió a responder negativamente. Recordemos que en marzo, el presidente estadounidense Biden había anunciado la prohibición de importaciones de petróleo y garros como parte del paquete de sanciones entre Moscú por su operativo militar en Ucrania. Y el mandatario reconoció que esta decisión conllevará un incremento de los precios del crudo y prometió hacer todo lo que pueda para minimizar el arsa. El político habría ordenado la liberación diaria de un millón de barrires de crudo de la reserva estratégica durante los próximos seis meses. Según la Casa Blanca, se trata de la mayor liberación de las reservas de petróleo. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, dijo en marzo que Venezuela estaba dispuesta a cooperar con los gringos en lo que respecta al comercio del petróleo, siempre y cuando se respete la soberanía y la legitimidad del gobierno. Cierro con esta nota y tiene que ver con que Japón está un poco molesto con las sanciones que se aplicaron especialmente al carbón por parte de la Unión Europea que está fraccionada por el tema de la presión al comercio de Rusia y desde su gobierno han dicho que van a tomar medidas dependiendo de cuánto dure esta guerra y no puede dar pasos tan apresurados con Rusia. Y la razón es sencilla, porque el país de Hipón depende de las exportaciones de petróleo ruso y carbón en un 9% del petróleo y es casi un 4% y del carbón entre otros suministros. Es decir, Japón está siendo prudente y no puede desprenderse de un momento u otro de la economía rusa y efectivamente esto no ha caído nada bien en Estados Unidos pues Fumio Kishida dio aleteos y dijo que se van a ir desprendiendo de Rusia no ahora, sino que era en los próximos meses. Todo tiene una razón señores y está siendo coherente los japoneses. No pueden tirarse de un barranco por lo que lo pida Sam, ustedes me entienden. No, hay mucho de por medio y Rusia en las estadísticas representa en Japón más del 11% de las importaciones de carbón y ahí está Putin. Advirtió y dio respuesta a las sanciones, ha dicho que no pasa nada con las sanciones simplemente que si Europa y Japón no quieren el suministro de carbón y de petróleo pues habrá nuevos mercados que no le hagan el juego a las élites. Es decir, amigos, todo este rollo de la guerra en Ucrania tiene como resultado que Estados Unidos está cogiendo o quiere coger todos los contratos de la Unión Europea que tenía Rusia y China sigilosamente pues está tomando todo lo de Rusia. Es decir, se desencadena lo que hemos venido diciendo, un bloque multipolar que es lo que quiere construir China, Rusia y los aliados en Asia con el fin de hacerle peso a Estados Unidos y a la Unión Europea en los próximos años. El jefe del banco, de los bancos centrales, está emitiendo una alerta en una nueva era de inflación que se avecina con tasas de intereses elevadas si se deterioraran más los lazos entre Occidente, Rusia y China. Mucha atención a esta nota porque es interesante tenerla en cuenta. Según Hispan TV, el director general del Banco del Pago Internacional BPI, Agustín Carstens, dijo que el prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania, el deterioro de las relaciones entre Occidente, Rusia y China y las consecuencias que vienen de atrás de la pandemia derivada del nuevo coronavirus causante del COVID, son las razones principales que podrían llevar al mundo a una nueva era de inflación. Según el país, un mensaje clave es el que podemos estar en la cúspide de una nueva era inflacionista, habría afirmado Carstens en una entrevista concedida el martes al periódico español. De acuerdo con el titular bancario, lo que es importante es precisar que los precios energéticos no están afectando a las expectativas de inflación, pero que no empiecen a enraizarse en los contratos y en las negociaciones salariales. Esto podría dar un paso prío adicional al proceso inflacionario. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegará a Taipei el domingo después de una visita a Japón, según lo ha asegurado Blomberg, citando informaciones del continente asiático y esta será la primera visita de la representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde que el republicano Newt Greenwich viajó a Taiwán en 1997. Esta información, sin embargo, no ha sido confirmada todavía por la oficina de la presidenta, más sin embargo, Estados Unidos aprobó mucha atención esta misma semana la venta de un nuevo paquete armamentístico a Taiwán por valor de 95 millones de dólares, cerca de 87 millones de euros, para ayudar a la isla para mantener su sistema de defensa. Por su parte, Pekín instó al gobierno de Estados Unidos a renunciar a la venta de armas y abandonar los contactos militares con la isla con el fin de respetar el principio de una sola China. Así, el gigante asiático advierte de que tomará medidas para defender sus intereses en materia de seguridad, según afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian. El anuncio del paquete de armas a Taiwán es el tercero de que Joe Biden hiciera llegando a la Casa Blanca en enero del 2021, así como la visita de Pelosi se produce en el marco del conflicto de Ucrania, en el que Pekín ha sido presionado por Estados Unidos para no apoyar a Rusia, por lo que se percibe una señal de apoyo a Taipei en este medio escenario bélico de la confrontación que Washington mantiene con Moscú. Por su parte, este jueves, China también dijo que va a tomar medidas enérgicas en el caso de que se produzca la visita de Pelosi, lo que afectaría gravemente las relaciones chino-estadounidenses. El conflicto con Taiwán, isla que China considera como parte de su territorio, volvemos a repetir, está provocando constantes agrietamientos, fricciones entre Washington y Pekín, y esto debido al apoyo fuerte político y militar que está ofreciendo Norteamérica a Taipei. Sao Lijian dijo, si Estados Unidos insiste en salirse con la suya, China tomará medidas enérgicas. En respuesta, para defender la soberanía nacional y la integridad territorial, todas las posibles consecuencias que surjan de esto serán completamente asumidas por el lado estadounidense, fueron las palabras de Lijian. Además, si la visita se produce el domingo, coincidiría con el 43 aniversario de la promulgación por parte de Estados Unidos de la Ley de las Relaciones con Taiwán, que rige las relaciones entre ambos países en ausencia de relaciones diplomáticas formales, que también recoge el compromiso de Estados Unidos de proporcionar a Taiwán los apoyos a los medios, también para defenderse al gobierno de la isla. Llegamos a la parte final, hasta aquí dejamos el video. A ustedes muchas gracias por su visita a nuestro canal, por su audiencia, los invitamos a suscribirse, activar la campanita roja de notificaciones, nos deja su comentario de manera respetuosa, y muchas gracias por apoyar este trabajo periodístico en nuestro canal de Noticias de Última Hora. Un abrazo para todos. Noticias del Mundo, información veraz y confiable.